El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, picochesubare Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo veas, bro Y apé, soy el cacas, empezamos Y mientras no dejan de llorar porque ya te hicieron creer que el mundo se acaba este 23 de septiembre Ahora sí, nos llegó la hora El momento está cerca El mundo llegará a su tiempo La cagada naranja logra su objetivo Que hace que cambien a medio gabinete de ministros La pregunta es ¿Habrán puesto a alguien competente? Ya el chiste se cuenta solo cuando Hidel Bexler El mismo que afirma que la homosexualidad se aprende Es el nuevo ministro de educación Pero hace rato te estoy diciendo que PPK es una marioneta del fujimorismo Porque es imposible que alguien trabaje y tan hasta la hueva de casualidad ¡Ja! Hablame chivalo pulpito Deja de tener esperanzas en el gobierno actual Porque ya llegó el desinformado Uy, me parece que esa bola cada vez se mueve más rápido El único noticiero que te recomiendo a comerte el atún de tu mochila de emergencia Porque con fin o sin fin del mundo Igual algún día te vas a morir Ah, es porque morimos Es algo así como tu amiga la patachueca Sola se pone cabe Y si te digo esta huevada es porque Yesenia Ponce Presunta falsificadora de certificados de estudios de cuarto y quinto y secundaria Toda esa mía ya tiene que ser bruta para falsificar esa huevada Claude Monique Pardo y congresista de la cagada naranja Se fue de boca y cagó a su lideresa puca con tiroides Con un audio que dice así Ahora tenemos que ser real a nuestro partido Y si a nuestro partido políticamente no le gusta O no está de acuerdo O eso tiene que beneficiar al ejecutivo No va a Yesenia No me interesa si se perjudica en 10.000 por 20.000 Sin 100.000 personas No va Este audio fue grabado a principios de años en su high Mientras Yesenia jameaba y rajaba de lo lindo En la respuesta que le había dado su lideresa un fupada con peluca Cuando Yesenia presentó su proyecto de ley Para construir el canal de irrigación de chinecas en Ancash Proyecto que al mejor estilo de Kenji Fujimori Tiene un retraso de 20 años La jugada fue así Yesenia actuando en contra de los principios éticos y laborales Que definen a los congresistas del partido por la fuerza popular Decidió ponerse a chambear Má babosa Y construir por fin un proyecto que en su región está que le espera hace un pincho de años Para hacer la obra más larga Ella proponía que el ejecutivo O sea bella mi moto que el maestro Rochi Carita de escroto rasurado Guillermo Rossini O como chucha sea que le digas a nuestro señor presidente Y ex domador de dinosaurios Pedro Pablo Kuchiski Que por medio del ministerio de agricultura Ponga en marcha el canal de irrigación chinecas Y una vez que esté terminado el canal de irrigación Se lo pase al gobierno regional de Ancash Pa' que ellos mismos lo inflen Digo lo admini No ni cagando que chucha va a administrar Si también la gestión de Jeff Fujimorista Lo va a inflar O sea lo va a inflar Según Yesenia O ese nombre de forajía Algunos de sus colegas de la cagada naranja Al enterarse de esta jugada Le fueron con el chisme a la versión femenina de Maginbook Que más rápido que la incontinencia de PPK Le salpicó la culpa Y según Yesenia La morsa con tiroides Le puso el parche así Y así fue El minpao mutante La mandó a guardar su proyectito Hasta que ella o Kenji Ganen las elecciones del 2021 Ya ves Yo te dije Esas elecciones desde ahorita Están más arregladas Que el cacharro de Magali No me jodas Ahí nomás subieron 5 temblores en la madrugada Y este destape Como la sexualidad de Chibolín Quedó en la nada Y días después Yesenia Haciendo gala de la cobardía Con la que actúan las ratas De la cagada naranja Leyó unas sentidas disculpas A sus líderes Y afirmó que este audio Era más falso Que la inocencia De Albertito Fujimori Como podemos apreciar La cagada naranja por dentro Está más cagada Que el culo De su lideresa Así que Para que este 2021 No le regales tu voto Al partido más corrupto En la actualidad Sin ofender a los apristas Que son los corruptos Más anticuchos del Perú Hoy te presento El tupper de Noa Keiko Que incluye Unos letes Para ver la verdad Una roca molida De chaflado Para expandir tus horizontes Unos soles más falsos Que la propuesta De los hermanos Fujimori Y un poquito De literatura peruana Para que no andes de alienado Leyendo Harry Potter Así que Si tienes una empresa Que estás interesado En hacer proselitismo constructivo No dudes en escribirme A contacto En juanveruan Arroba gmail.com Para llenar Este tupper Y evitar que los Fujimori Regresen nuevamente Al poder Y hablando de corrupción El caso Odebrek Sigue avanzando Y no gracias a la justicia peruana Que sorpresa Sino gracias a una publicación Que hizo el diario El país de España Ay su que palta A esta altura Ya somos como esa vecina A la que su marido Le saca su mierda Y aunque todo el barrio Ya dio un sol Con chasumar Y su marido Esa huevona Siga infiel a castigo Escucho pues Que el ex vicepresidente De Petro Perú Miguel Atala Herrera Le encontraron 900.000 cocachos En su cuenta De la banca privada De Andorra Uno de los tantos Paraísos fiscales Que usamos nosotros Los apretones Para que la zona No venga de chismosa Estando diciendo Ese casi palo gringo Fue depositar En la cuenta de Mickey Gracias a Odebrecht 40 años Rompiéndole la mano Al mundo Así es Otro funcionario De la gestión De mi querido Papá de sapo Al que su viejita Tranquilamente le puede decir Pero no se asuste Madrecita prista Porque Hala Como siempre Elevó el grito al cielo Y negó a Mickey Más veces que tu viejo Cuando tú naciste Aunque está documentado Que la versión peruana Del gordo por ser Fue el que le dio La chamba A sabiendas De que Mickey Atala Ya tenía una sentencia Por dos años Por estar robándole luz A el delador Para que me entiendas Esto es como Cuando un gordo de mierda Se caldea en el ascensor Pero antes de que Cualquier persona lo culpe Él niega todo vínculo Con el caldo En cuestión Compañeros Por si acaso Ese pedo No es mío Aunque nadie le preguntó Y él solito Ya cantó Talgo que en este caso El pedo Es Miguel Atala Alan García Es el gordo de mierda Y lo que apesta Es la impunidad De la que goza En términos de esta edición Me enteré de que La troqueadera de mentiras Entre Keiko y Kenji Sigue convenciendo A más peruanos Que se aditan A darle su voto Al chino Cachaperros Sin huevaya Haz lo que quieran Denle el indulto al chino Nunca traigan a Toleo No capturen a Alan Hagan lo que quieran Si están pensando De que Kenji Es el verdadero cambio Ya sinceramente Se merece Vivir en la mierda Y hablando de ineptitud En el nuevo gabinete De ministros La ministra de la mujer Ana María Choquehuaca Tras la muestra De machismo de Bechler Hacia Marilú Martens Declaró Eh Las mujeres siempre Nos sentimos incómodas Ah su Ese de las mías Claro Pero de repente La Marilú ha tocado Con su regla Y se ha ofendido sola Oye aguanta ¿La tasa de feminicidio Tiene algo que ver Con la chamba de esta señora? No verdad Y que los ludoductos Norperanos Hace mierda El ecosistema de Loreto Pero como no es Lima A nadie le importa Esto fue el desinformado A Recuerda Piratea Para difundir Y si no te gustó Esta huevada Lo más seguro Es que te quites votos Con mi nuevo tupper De nuevo a Keiko Oye Si PPK ha nombrado A un homofóbico de mierda Como ministro de educación Y a una vieja machista Como ministro de la mujer A mi por qué chucha No me dan El ministerio del interior No me jodas ¿Qué piensas? Que voy a hacer una mala gestión